Y Mariana, hoy vamos a jugar a tocar boca y vamos a terminar la parte del mil suscriptores y les doy muchas gracias por eso y acá vamos a empezar, vamos para la casa y suscríbanse y dadle un like si les gustan estos videos con los que estábamos viviendo vamos a super llenar las cositas que hay abajo acá, bueno vamos a ver, vamos a agarrar dos cepillos porque acá en el toca boca somos dos y me va a poner el del rojo porque es el color poquito de él pues mi color favorito es el morado pero no hay, bueno voy a agarrar un azul, no importa vamos a agarrar un champú para nosotros dos porque nosotros no tenemos que ir a la gente porque a mi papá bueno, el de papá y el, no lo vamos a poner, dos papeles de papá y crema, crema para la base de las manos y obviamente, y este para, ya está y si haces un reguero no importa, acá estamos lavando y lo vamos a poner por acá y haces un reguero bueno, ya terminamos la habitación de acá, la cocina ya quedó, es esta y vamos a entrar con la entrada la entrada, vamos a ver, este tapiz, abajo del piso vamos a dejar, ya dejamos el papel, entrada y ahora empezamos nosotros de la fiesta de aquí, pero me faltó algo, vamos a agarrar la habitación de acá y vamos a agarrar muchos lobitos de día de esto vamos a poner muchas piezas, así, vamos a poner por todo y así va a quedar ya lo dejamos juntándolo, así queda patipa como tú patipa como tú a ti te queda patipa como tú patipa y autóg scattered patipa como tú patipa me encanta patipa me están cantando la que hay aquí aquí vamos a poner en un pan a qué vamos a dar un 1 1 0 h Búscalo. Otro cero. Acá hay cien apenas. ¡Ay, no se puede! Bueno, lo vamos a poner en el piso. Es igualito que tú. Igualito que tú. Acá ya agarramos el otro cero para que llegan. ¡Ay, mierda! Vamos a poner unas cositas así como decoratitos. Acá vamos a poner acá que diga la fiesta de los niños. Acá estamos. Y por otro lado, agarramos. ¡Ay, dos no! Acá hay uno. Es igualito que tú. Y aquí vamos a poner un... Y acá es... Es igualito que tú. ¡Inguany! Esta ya la puedes superar todo lo que larga. ¿Qué? Y el piso. ¡Ay, dos no! ¡Gracias! ¡No, dos no! ¡Mírenlo ahí! ¿Qué vamos a poner? Ya no, guardia. ¡Está ahí te que ustedes me chanba en el no! Y acá, ¿cómo? ¡Ah! ¡Mírenlo ahí! ¡Ahí! 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 Voy a poner muchas banderitas de colores, de eso, tres porque no sé por qué, pero bueno, vamos a poner, y aquí es lo mismo. Y ahora en el baño será, y vamos a agarrar de todos los colores que tenemos, aquí también importa, también unas banderas, ok, aquí lo enseñé, poniendo, ahora, ya que toda la caja de esas, sí, en uno, en dos y en tres cajas prender las velitas, sí, Keliartan, cámara para la caja de las velitas, sí, en uno, en uno, en dos y en uno. Y ya está, y ahora, ya está, y ya está, y ya está. ¡Gracias! la vamos a apagar y vamos a hacer esto, por otro lado acaba Ana Sanzi cuando llegue la persona y salta y obviamente se apagan porque ya se apagaron y ahora agarraron, ahora más para la siguiente habitación esta y acá vamos a poner todas estas para ahorita celebrar porque acá es la más y ahora a la cuenta de ahora tenían que agarrar el mil y lo apagaban todos acá en esta casa apagaron solo uno, apagaron uno, apagaron uno, ahora el otro y ahora vamos a la habitación, la más importante de todas y ahora prendían todas y ahora la pólvora hoy ya nos botamos azul y ahora amarilla otra y ahora lo más importante ahora ya se acabaron, eso dura muy poquito y lo más importante ahora apagar con esto y ahora 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 y aquí 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 sí 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 ahora tengo pasos en los próximos pasos bueno, pasé ganando de tomar con las unas por lo que creo que creo que es capaz de aparecer digamos que aparecieron un paso de tejido dos vasos porque claramente tenían que aparecer y una leche porque se van a aguantar la comida y de pieza vamos a comer hamburguesas creo que nos vamos a empasar con la felicidad del niño ya me lo he terminado voy a comer chocolate y va a estar en la palestra y va a estar en la palestra la leche y va a estar bien después olvida y va a estar en la palestra con la leche pangela Gracias amigos por mil seguidores Los amo, hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya encantado, bye